Como organizaciones ciudadanas, hemos observado con preocupación un incremento de violaciones a los derechos humanos atribuible a elementos del Estado mexicano, violaciones que van desde ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, detenciones ilegales, restricción del acceso a la justicia. Ante esta crisis en materia de derechos humanos, la libertad de expresión y protesta se erigen como un canal para expresar la disidencia, el desacuerdo y la inconformidad ante la actual realidad del país. Soy Gabriela Hernández Arreola, soy activista, he sido criminalizada en los medios por mi participación, ha sido en manifestaciones. Los medios me han criminalizado, han dicho que yo soy vándalo, que soy anarquista y esto lo han hecho antes de detenerme. Me han sacado en portadas de varios periódicos. El 2 de octubre me acusan de que agredí a dos granaderos en el búnker. Dicen que los agredí física y verbalmente durante 40 minutos, que 40 minutos les estuve arrojando incontables objetos. Esto no es cierto. Ese día yo fui, preguntaba dónde estaban los detenidos, me senté y los granaderos fueron los que llegaron a agredir a los manifestantes. Durante mi proceso, pues han dicho que soy culpable de esto y ahorita ya estoy en la revisión del amparo. Me detienen el 29 de octubre al acudir a una audiencia de un amigo al salir de los juzgados que están en Zulivan para delitos no graves. Fui detenida por policías ministeriales y había varios granaderos e inmediatamente después de mi detención me llevan al penal de Santa Marta en donde estuve presa seis meses hasta que los magistrados de la sexta sala me dan derecho a fianza y es que logro salir. Ahorita me encuentro en la revisión del amparo. La semana que entra tengo obsesión para decidir. Ahorita pues ya no estoy peleando por mi inocencia o mi culpabilidad, sino para que el artículo 287 se ha declarado inconstitucional porque los jueces, magistrados y los que deben de impartir justicia han abusado de este artículo para criminalizar a quien protestan y para meter a gente inocente presa. Solo con la palabra de dos policías, sin más pruebas que dos policías que te acusan de ultrajes a la autoridad, ya es verdad. Resulta preocupante la utilización de tipos penales que puedan inhibir la participación política, sobre todo en contextos de crisis de derechos humanos. El caso de Gabriela Hernández Arreola resulta paradigmático por la posible utilización del derecho penal como medio de coartar la libertad de reunión y manifestación de las personas y dejar así un peligroso mensaje punitivo a quienes sean inconformes con la crisis de derechos humanos y la actual situación del país, vean en la protesta social los cauces para hacer valer su descontento y exigir una respuesta por parte de las autoridades.